Si el amor llama tu cuerpo, abre el halo que lo pienses más, sentirás ilusión, una nueva emoción, te harás una vez, lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor. Bueno, 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 yo soy Jesús, Jesús Chuete, vamos a buscar una persona para mí, que tenga, que pueda surgir algo ante ellos y hay que saludar a la persona que nos dedicamos, tal, porque es así. Sí, me llamo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Jechus. Jechus, bueno, da igual, sí, hay confianza, hay confianza. Hay confianza. Si te puedo cambiar el nombre de las fases que quieras, si ya entras por la puerta aquí sin llamar ni nada. Calvo que soy, bueno, que... Bueno, Jechus, ¿a quién me traes hoy? No, si ya tuviste la cita y aquí llega la cita resumida en este programa, pero si no, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hola, 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 ¿qué tal? Eh, bien, bien, Jesús, un abrazo, venga, y dos besos, mua, mua. Mmm, te tengo loca. Ya te digo. Estoy loco yo, perdido, por ti. Ya te digo. Pero, no sé, lo que vuelvas a... Soy, soy AR, alcalde de Guadalajara. ¡Antoñito! No, 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 AR. No, no, AR, AR, por fin vienes, por fin vienes al programa, después de tantos años has tenido que esperar a que llegue yo. Sí, porque estuve con Jorge solo, que me dio caña y maña y maña y maña. Ay, pues el otro día... No quiero ver, no quiero ver. No quiero ver. El otro día, oye, cariño, la graduación, no veas tú el morre. Nos conocemos de toda la vida. Madre mía, conocemos de toda la vida. Te faltó darme un morreo delante de todo el auditorio. Yo me hubiese dejado, ¿eh? Me corté. Yo me hubiese dejado. Y no me da ningún miedo, no me da ningún miedo. No, no, no. Sí, ¿cómo me cogías? Si es que hasta el fondo, tú hubieses hecho cualquier cosa. Sí, pero delante del mundo no... Si llevamos seis años de relación oculta y en voz alta en la radio. Bueno, Antoñito, ¿nos vamos? No, AR. AR, para mí, Antoñito. No, no, no. ¿Qué no? No vamos a ver. De Guadalajara. ¿Qué de Guadalajara? Guadalajara. No Guadalajara, no. Guadalajara. ¿Qué de Guadalajara? Guadalajara. No, no ha venido hoy el experto en citas. El señor Lili no vino. Que estuvo el otro día, le vieron en un cumpleaños, se verá el king. Pero tengo mis dudas. Lili, Lili, ¿qué es? Es ella, es él, es eso. Es él, es él. Era, era, era. Te ha gustado el del... Bueno... No sé por la sí, es mi favorita. No puedo ser, no puedo ser. Parece que sí, pero no salió nada entre ellos. ¿Cómo que no, cómo que no? No, no. Que está tarde, que está tarde queda con él. No, no, no. Vamos a ver. Si el amor ya mantienes, abre el hablo, te lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción. Lo que necesitas es amor, todo el mundo necesita amor, lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor. Sentirás ilusión, una nueva emoción.